aquí tenemos a mi compadre y a todos los soñadores los soñadorones a donde los llevamos a los soñadores al cine vamos al cine en plebada y a los juegos del cine también vamos a ver una película películas hay tenía rato diciendo los problemas que los quería llevar al cine a ver a pecho a pecho con parrango con pachamido que más va a ser la primera vez de eso se trata que van conociendo las cosas los plebones sacarlo a pasear machín puro para adelante gracias a usted pero hasta donde estamos la neta los quiero mucho lo aprecio mucho y aquí nos lleva un corazón quiero pues pongamos para el cine son no se despeden se van a divertir porque vamos a los juegos del cine y a ver una película también vámonos compadre dígale que se suscriban al canal acá en inglés ay nomás para las cocas traemos un gringo también aquí puro para adelante pues vamos llegando ya anda toda la pípola aquí la compañía valente compa corico compa willy un parrangón un pache mío invitado especial ven acá compadre presentes pero diga su nombre en español y aquí preséntate en inglés mi nombre es Derek Acosta y en español mi nombre es Derek Acosta Derek Acosta es mi primito y pues aquí lo trajimos también para que ande con los soñadores y todo entonces esperen plebón aquí vamos llegando al cine se van a divertir vamos a ver una peliculona comer palomitas tomar refresco y de todo y jugar a los juegos también vamos pues miren plebón aquí llegamos al cine y el viejón nos va a recomendar una película para que miren los plebones ¿cuál crees que vayamos a ver compadre dígale? esa aquella ¿cuál? esa se mira bien ay no quiero enfocar anda tumbando todo este es como de un juego no dice el viejón que es de pirata ¿está bien esa echemos? ando tumbando todo yo pues vamos a ver somos 8, 9 9 boletos vamos a ver que choc a ver plebón ya tenemos los boletos a ver compadre con que sala nos tocó nos tocó la sala la sala 4 va la sala 4 vamos a entrar ya tenemos los 9 boletos somos 8 y yo conmigo 9 a ver que pediremos vamos a pedir combos ok Willy ¿cómo andas? bien ¿quieres ver la peliculona ya o qué? ¿eh? anda del 100 sí ¿de qué quiere la pelomita entonces? de dulce a ver dale una carita a la gente pues Lulu Lulu y tú y yo olu un payán aquí estamos viendo todo el circo a los plebones cómale macizo cómale y así lo comemos luego ¿cómo yo? ¿eh? pues así tiene el curajón que ya lo quiere comer jajaja cachitos vengamelo a ver también calomitas, coca todavía falta todavía falta Lulu cierro 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 compadrían bien encargadito el viejo mira uuuh comitan carameladas, coconnas nachito compadrían muy bien comiendo tienden toda la people se me hace que nomás nosotros vamos a estar en la sala se me hace muy solo el cine ¿para ver compadrían? calomitas de dinero también venga su máquina no le da miedo ¿no le da miedo? ¿no le da miedo? no solo vamos a ir cállate ¿como? 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 ya empezó ya empezó ya empezó ya empezó no va a dar ruido aquí aquí ¿como? ¿como? a ver viejo ¿a ver una rolón o qué? Simón ahí andan grabando videos Simón cállese báílale pues a ver qué show a ver a ver a ver para bailar hay que pisar los colores que le diga ahí todo el rollo ¿es la va a bailar? Simón carrera plaga una saluda para los señadores y para toda la bandita a ver no pues fuga fuga es la va a bailar a los viejones ahorita le vamos a echar ahorita le vamos a echar mira de arriba a los viejones la neta mira venga los pies los pies que fuga le echamos o que es aquello vamos a echarle vamos a comprar una tarjeta aquí y ya para jugar ¿qué haces? a ver vamos a ver vamos a poner a competir a dos uno contra uno ¿qué? a ver ahí pongo algún parrango ahorita lo llevamos a ver vamos a ver qué show a ver vamos a echarle a dos uno contra uno luego siguen otros dos y otros dos son ocho ¿quién va a jugar? ¿quién va a jugar? yo Willy contra Derek los primeros tú vamos a pechar enseguida dale dale a ver a ver ya para jugar a Willy a Willy a Willy fuera de uso sin modo rico es el ahí juegan los dos es el mismo a este a esta perra este también este es como de aquí Willy aquí ¿cómo se llama esta madre? eh se me va el nombre fútbol americano fútbol americano fútbol americano yo quisiera jugar esto ahí anda mira el mambo pecho le tira ahorita le vamos a echarse también el mambo pecho siéntala casi casi a ver a ver si es cierto le hace honor a la gorrita que te dio mi compadre jálate 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 no valente no valente nada vámonos cayo Corico mira valentón Corico nada 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 vamos a jugar a esta, ve Willy si sirve a este si a ver vieño a ver individuo a ver si es cierto que le atinas aquí yo le voy a tirar una yo rey yo rey yo rey jálate jálate ahí vienen los balones uno por uno ahorita juega el otro, uno por uno tírale Willy, métela nada a ver tírale tírala, tira al corico nada viejo tío, nada compadre, hey tira, están dejando los boletitos pa como que cae, perdida por unos chicles que nos den, muy bueno tírala, comparrango, se prepara comparrango, así va a tirar, tírala uy viejo tío, esto también está perro, vamos a echarle este vámonos Ricky, vamos a jugar a la bolita esta 30 valentón tírala, tírala nada tírala valente, 40 compadre, intenta meterle al de 100 ve compadre ve compadre ve compadre ve compadre se atoraron latino de 100 compadre tírala, 180 y vamos tírala, 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 tírala tírala, tírala ve este vamos a pecho ah no, el Dere 30 este está bueno, este está bueno este jueguito, este va a dar más chiboleto compadre, 30 compadre 30 viejo ya, mira, esto ha sido más boleto loco, le echaremos más a esto o que? este ya, está bien mira ahorita le vamos a echar a este pues también vámonos a ver viejo, vamos a jugar a este plebones a ver, pero que onda, no ha salido nada no no vea que nos trasció el dinero que quedan 28 segundos y no ha dado nada que onda, nada a ver chamo no pues nada pero que quieren hacer no sé eh eh está acá está, está, está está, está ah poche de muco, para que le tiran? nomás déjala caer eh así, 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 así para que boleto? no no ah ah a ver, no dio boletos? no eh vamos a meter la máquina, está bien salada eh vamos de carro vamos de carro pues a ver viejo, en aquí voy a jugarme con Paco Rico o contra Valencia en la carrera elijo un carro perro, pero elijo también malentón vamos a ver quién gana a ver mira a ver a ver vamos a ver quién gana miren ahí están eligiendo los viejones digan algo bien no no la, la comersona compagrico le va a ganar le va a ganar mire Valente le gusta un poco chico la Valente vamos a uno mira ahí va va ganando Corico va ganando Corico en primer lugar Valente va al segundo eh no da vuelta a ver no da vuelta no si va no da por la derecha ah pues no sirve ese comparen el Corico va ganando entonces el Corico, el Corico, el Corico ya ya Corico nada Corico, nada no si da dale vuelta Valente ahí está si da no, no da por la derecha no da, no da sin modo a ver viejo vele, vele, vele 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 Corico que lugar va para el octavo va el octavo mico tu que vete quiere que cae primero ¿quiere que cae primero? ¿quiere que cae primero? ¿quiere que cae primero? uy eh aquella aquella ¿que que te trae? las garras eh las garras las garras una pena si no sale manejata mira, mira, mira que madre que trae el Corico vamos y el Corico vamos acá con el baletón a ver subas otro ahorita te subes tu Valente alguien que no haya jugado nada yo, ya no subiste el chemo el chemo y el rango todos van a subir va a jugar el chemo las motos dice el biezo vamos a ver que chavos te tienes que entrar para los ladros dale para los ladros a ver compas chamo, arriba o te vas le la botona viejo le la botona viejo a ver, quítense porque ahí es para darse porque ahí se va para los ladros mira la raza para arriba acelerale chamo jala chavos jala chavos jala chavos tíralo tíralo chavos 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 acelerale chavos acelerale compadre uj chavos 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 Gracias.